Este año, el New Yorker abría una de sus newsletters semanales diciendo que si el momento actual tiene un impulso que lo defina, es el impulso de sentirnos bien otra vez. El lenguaje del consultorio terapéutico se filtra en nuestras conversaciones cotidianas, incluso se ha colado en las novelas y en las series, ahora más centradas en las heridas psicológicas de los personajes principales, como vimos en Euphoria. Las rutinas de self-care y los regímenes de superación personal se renuevan con cada estación y, sin embargo, después de la pandemia, muchos siguen enfermos, aislados y de mal humor. Cada semana aparecen nuevos titulares alarmantes que advierten sobre la angustia y la soledad generalizadas. Quizá nuestra fijación en la terapia es más un síntoma que una cura. La felicidad, el bienestar personal, la paz mental son estados deseados y buscados por el ser humano desde... siempre? No en vano, la cuestión de la felicidad es uno de los temas clave en la historia de la filosofía, principalmente dentro del campo de la ética. Pero desde la aparición de la psicología como disciplina independiente y de la publicación de los primeros libros de autoayuda, tal y como los entendemos hoy, a finales del siglo XIX en Occidente, que estamos ante un fenómeno que no para de crecer. Hoy vamos a analizar por qué todo aquello relacionado con la autoayuda tiene tanto éxito en nuestras sociedades y qué tipo de problemas estructurales oculta atrás de sí. Soy Alba Lafarga y este es un canal de videoensayos sobre pensamiento y cultura popular. Hoy vengo con una colaboración que me hace especial ilusión y es que hago este vídeo con el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, acá CCCD. Me han llamado para sacar a relucir el magnífico archivo digital de acceso gratuito del centro. En su página web encontraréis recogidas todas las conferencias, conversaciones, artículos y entrevistas de los mejores pensadores contemporáneos que han pasado por el CCCB, como Judith Butler, Eva y Luz, Rosy Braidotti, Donna Haraway y un larguísimo etc. Para el vídeo de hoy vamos a basar parte de la bibliografía en contenidos interesantísimos de su archivo, así que después de verlo, pásate por su página para conocer todo lo que hay. Te dejo todos los enlaces y los materiales consultados en la descripción. Y, algo muy importante, este vídeo cuenta con la magnífica edición de Juanma Gómez. ¿Por qué vende tanto la autoayuda? Vamos a empezar analizando cómo el wellness y la autoayuda han llegado a ocupar un espacio central en las vidas de tantas personas. En el libro La promesa de la felicidad, la pensadora Sara Ahmed se pregunta por la cuestión de la felicidad. ¿Por qué la felicidad? Parece ser que hay un consenso social en que la felicidad es el objeto del deseo humano, que da sentido y orden a nuestras vidas. E incluso cita Kant hablando sobre la felicidad individual. Ser feliz es necesariamente el anhelo de todo ser racional y finito, y por ello es un fundamento determinante inevitable de la facultad de desear. Sin embargo, también lamenta que el concepto de la felicidad sea un concepto tan indeterminado que, aunque todo hombre desea llegar a ella, sin embargo, nunca puede decir, de modo determinado y acorde consigo mismo, qué quiere y desea propiamente. Es decir, que la felicidad es un anhelo cuyo contenido no conocemos. Y aún así, parece que todas las marcas y gurús del planeta están obstinadas en prescribirnos la receta mágica de la felicidad. El libro de Ahmed está lejos de ser de autoayuda. No intenta definir qué es aquello que nos hará felices, no nos da unas instrucciones. Solo trata de analizar qué elementos se asocian a la felicidad y cómo, a lo largo de la historia, ha sido una forma de ordenarnos socialmente para que nos relacionemos y deseemos de determinadas maneras. Como dice Ahmed, la felicidad dicta la organización del mundo. El capitalismo emocional Ahora veremos mejor las implicaciones políticas de todo esto, pero si la felicidad y el bienestar son aquello que el ser humano busca para vivir bien, es normal que con la llegada de la sociedad de consumo empezara la famosa comodificación de la vida. Todo aquello que apuntara a la felicidad en las sociedades productivistas contemporáneas ha sido comodificado, es decir, convertido en producto que podemos comprar y consumir. Ya no compramos cosas, sino que los objetos nos venden experiencias que nos acercan a determinados ideales sobre cómo llevar una vida buena o feliz acorde con cada cual. Como se recogía en este Soy Cámara del Archivo del CDCB, desde la industrialización que la publicidad moderna ha parecido como un catalizador de nuestros deseos y nos impone a golpe de imagen qué desear para ser felices. Como decíamos, ya hace muchos años que todos los productos se venden como experiencias. Y es aquí que creo que puede ser interesante recuperar la idea de Eva Iluz sobre el capitalismo emocional, que Audalas Pluga introducía en su presentación de Iluz en el CDCB. Pero el que es muy interesante de su definición de capitalismo emocional es que el que nos enseña es que las prácticas y los discursos emocionales condicionan las prácticas y los discursos económicos, pero también a la inversa, que los discursos económicos y las prácticas económicas determinen también la nuestra vida emocional y que, por tanto, hay una relación bidireccional. El capitalismo da forma a nuestras emociones, pero también a la inversa. Las emociones y el deseo también afectan y moldean el capitalismo, como pasó con la entrada de la gestión emocional en la optimización de los trabajadores en la empresa con el fin de hacerlos más productivos. Los conocidos trabajadores felices. Y cuando hablamos de la capitalización de la felicidad y el malestar, no solo lo hacemos sobre los libros de autoayuda, sino de cualquier producto. Como resaltaba el periodista Kyle Chaika en su libro Desear menos y en su entrevista en el CDCB. Al final, todo lo estético y decorativo ha terminado tomando el sitio de la ética en nuestras vidas, como es el caso del minimalismo, que ya no es una forma de acercarte al mundo o una suerte de filosofía, sino una forma de consumir donde terminamos comprando nuevos objetos para emular determinada estética que nos genere una sensación de paz. Él lo explica así. El fin del tabú de la salud mental Pero la entrada de las emociones como plano central en nuestras vidas no solo ha sido a causa de la capitalización del deseo o la felicidad, sino que hay que hacer mención al giro hacia la salud mental que hemos visto en los últimos tres años. Siguiendo el artículo del CCCB Lab de Afarrán Esteva, la nueva economía de introspección, en los últimos años la industria del wellness ha crecido más gracias a los nuevos malestares de las sociedades contemporáneas, desde romper con el tabú de la salud mental hasta la llegada de la inconsiedad a causa de la emergencia climática. Fue a partir del 2020, en parte a través de la pandemia, que muchas personalidades empezaron a explicar que habían sufrido ataques de ansiedad, depresiones y momentos mentalmente delicados. Hablamos del atleta Simone Biles, la cantante y actriz Selena Gomez, el príncipe Harry de Inglaterra y seguramente los que más destacan son la banda de K-Pop de BTS, que han compartido sus mental breakdowns y han reivindicado la importancia de la salud mental en numerosas entrevistas y canciones, así como abriendo espacios para compartir cómo están y escuchando activamente a sus fans. Algún día habrá que analizar a fondo todo lo que este grupo ha significado para tanta gente en 10 años. Y realmente creo que ha sido un cambio importantísimo, el recuperar la preocupación por el cómo estamos, el comprender qué momento está experimentando la otra persona, pero no necesariamente todo tiene que pasar por un proceso individualizador de terapia, sino que seguramente sería más interesante enfocarlo hacia una mejor redistribución de los cuidados. Y claro está, en cambio, a las estructuras sociales que nos llevan a estos sufrimientos. Como si fuera fácil, ¿saps? La industria del bienestar Con la idea en mente de que la felicidad es un estado al que aspirar y enfocarse, la industria de la felicidad, o la llamada happycracia, intenta orientarnos a través de terapias y productos que nos dan las claves para conseguirlo, desde tutoriales en YouTube de rutinas en casa, formas de introducir el deporte en tu vida y hasta apps de meditación y relajación. Esto no es malo per se, de hecho pueden ser úteres para alguien durante un tiempo, pero hay que tener en cuenta que siempre son ayudas generalistas para problemas que cada cual vive en su propia realidad. Así que es imposible que se adapten a tu situación particular. En el mejor de los casos, estos productos solo son parches temporales que ocultan el problema de fondo. Aquí os recomiendo el libro de Eva Iluz y Edgar Cabanas titulado Happycracia, pero también podéis consultar el curso con el mismo nombre de Edgar Cabanas en el Instituto de Humanidades que se hizo en el CECB en 2020 como introducción. Como resume el mismo Edgar Cabanas, y así nos mantienen ocupados comprando libros, cursos y sesiones de coaching para seguir en este camino hacia una felicidad inalcanzable en una industria que parece no tener límite de crecimiento. En este sentido, el discurso de la felicidad y los productos pecan de generarnos la ilusión, la ilusión en ambos sentidos de la palabra, de darnos esperanza y también de generarnos una especie de pensamiento fantástico, una fantasía. Pues nos generan esa ilusión de que es muy fácil cambiarnos para mejor, de que mejorar nuestra vida depende solo de actitud y de fuerza de voluntad, pero por desgracia no es tan simple. Y creernos esto, como decía, puede generarnos mucha frustración, además de sentido de culpabilidad. La dimensión política de las emociones Como decíamos, toda esta industria no tiene por qué ser nociva por sí misma, ni debemos tratarla de forma condescendiente. Y es que la idea de fondo de la cultura terapéutica no es mala. Al final han dado con unos malestares sociales que nos afectan a todes. El error está en enfocar la resolución de dichos problemas a través de 1. la capitalización de estos malestares y 2. en su individualización. Si los libros de autoayuda encabezan las listas de más vendidos, es que problemas tan individuales tampoco son. Lo que todos los autores que hemos comentado en este vídeo ponen de relieve con sus análisis es que el malestar que trata de sanar la cultura terapéutica de forma individualizada en realidad es causado por problemas sociales estructurales que en gran medida son promovidos por los modos de consumo y de producción de las empresas que están tras la industria de la propia happy gracia. Hablamos de malestares como el vivir en la incertidumbre, la inestabilidad económica, la competitividad, la falta de oportunidades, la desigualdad o la precariedad. Y es aquí donde surge el gran problema de toda cultura terapéutica y de autoayuda. Al individualizar problemas con raíz social, nos autorresponsabilizamos de nuestros malestares y nos ponemos como fuente principal del malestar. Nos culpamos a nosotros mismos y nos responsabilizamos de nuestro estado. Al final, más que dar soluciones, a veces, estas dosis de autoayuda generalistas derivan en general la sensación de que no eres normal o no eres suficiente. Porque si no puedes cambiar X hábito, es culpa tuya por no tener suficiente determinación o fuerza de voluntad. Se nos responsabiliza individualmente de no conseguir un buen trabajo, un buen sitio donde vivir, de no saber mantener las amistades y, en resumen, se nos responsabiliza de nuestros estados mentales. Y esta es una de las principales consecuencias del sistema económico y social imperante, la atomización de las sociedades, la consiguiente carga de responsabilidades en los sujetos. Cuando, si bien hay algo de real en este mundo, es nuestra situación de necesaria dependencia a los demás, la tan mencionada vulnerabilidad de la que hemos hablado siempre en estos vídeos, que también desarrolla Judith Butler en numerosos libros y conferencias. Y que Eva y Luz retoma al final de su conversación explicando cómo la cultura terapéutica o psicológica que dice ella oculta todo lo que compartimos con las demás personas, oculta nuestra condición dependiente y vulnerable con los demás. Cuando el self es usado a pensar sobre el self en estos términos privados, a pensar sobre la felicidad en estos términos privados, a pensar sobre la distancia en estos términos privados, hace que es más difícil querer ser una parte de la res publica, la publicidad, la común, porque una parte de nosotros, o quizás incluso la mayoría de nosotros, no es tan privada, somos comunes, compartimos mucho más con otros de lo que pensamos, pero nos denunciamos todas estas cosas que compartimos con otros. Con todo esto no estoy diciendo qué tiene que hacer cada cual, nada más lejos. Si te funciona el mindfulness, la terapia o un libro de autoayuda, oye, estupendo. Donde quiero ir a parar es que, a lo mejor, sería interesante tomar conciencia colectiva de estos malestares que nos afectan y, como exponía Sarah Ahmed en su conferencia también en el CDCB, ser capaces de alzar la voz colectivamente para forzar el cambio de las estructuras sociales y económicas que nos hieren, siguiendo el espíritu de las feministas killjoy o agobafiestas. Más que centrarnos tanto en la felicidad individual, deberíamos tomar las palabras de Hannah Arendt sobre The Joy of Acting in Concert, de ocuparnos de la felicidad pública y de todo lo que se genera cuando actuamos concertadamente. Espero que os haya gustado este vídeo. Tenéis todas las referencias que hemos usado en la descripción con los enlaces a los materiales claves del CDCB y alguno extra que creo que os pueda interesar. Muchas gracias. Bye.